Pues yo también dije, lo de Karenero sí, una falta de respeto, pero pucha, en ese sentido estaríamos vetando algunos medios de prensa y esa práctica yo la encuentro un poco peligrosa. No, pero repito y reitero, lo acabo de decir, no se vetó a los medios de prensa como tal, se vetó a una persona en concreto, yo no sé si solamente por lo del lapsus o había algo más detrás, no lo sé, lo desconozco. Pero se condicionó la presencia de una persona para entregar información. Sí, se dijo que hasta que esa persona, sí, acá nosotros no vamos a hablar, entonces igual se coarta el derecho de información del resto de los medios. Pero repito y reitero, acto seguido, a los 5 o 10 minutos, se dio el punto de prensa, cuando Paulina Allende Salazar ya no estaba presente. Yo quiero creer que aquí hay, a lo mejor hay algo que nosotros no hemos llegado a o no hemos descubierto. Paulina, responde a eso, lo voy a decir en un momento, pero también quiero como contextualizar, contextualizar un poco cómo vive la mañana Paulina Allende para llegar a cometer ese error y cómo lo vivió realmente ella. Porque todos estos días hemos especulado cómo pasó, qué fue lo que pasó, en qué momento le piden que salga, que vuelva al canal. Aquí lo voy a acotar porque es harto, pero básicamente ella estaba en el estudio el viernes, estaba en el estudio con Mega, en el mucho gusto con la Karen y con Nemes, no me equivoco. No, estaba Gonzalo, estaba Gonzalo. Y él le pide un momento u otro, necesito que te vayas al lugar de los hechos y nos vayas relatando en el camino qué está pasando. Entonces, ¿ella qué pasa? Va, ella sola con el chofer y con una estudiante en práctica. No hay ningún productor, no estaba gestionado el móvil del día anterior, como se suele hacer. Entonces, ella se va en blanco básicamente y se va reporteando con lo que sabía. Ella dice que tampoco tenía como contactos con información con personas que estuvieran en el lugar. Entonces, va reporteando como en redes sociales, en Twitter, que está apareciendo en los otros medios. Y ahí va reporteando un poco en el camino. Entonces, dice, en el camino, dice, le pidieron que comenzara la tarra en vivo, incluso en el trayecto hacia la comisaría. Yo no conocía ni los detalles, dice, aún de la comisaría. Iba a reportear ahí porque no tenía a nadie que me entregar información. Así, fui contando que había hartos procedimientos de carabineros, que había harto taco porque estaban trabajando en distintas partes. Entonces, pues, estábamos a cuadras de donde había sido el disparo del carabinero Daniel Palma. Era la zona donde había ocurrido todo, dice Paulina. Estaba narrando la atmósfera y ahí es donde comete el horror. Paulina de Dientes Salazar se demoró pocos segundos en rectificar, dice. Me corregí la misma frase y seguí. Por el sono, en algún minuto del camino, me dicen, del canal, algo así como... Esta información no la teníamos. Dice, Paulina, cometiste un error. Te equivocaste, no lo vuelvas a hacer. Y yo, obvio, nadie quiere equivocarse, dice Paulina, responde. Y me dijeron que tenía que seguir narrando mientras avanzaba la comisaría. Luego, cuenta, le informaron que se haría una conferencia de prensa, pero que no se preocupara que esa cobertura le haría a alguien del equipo de Mega. O sea, el canal ya sabía. El canal ya sabía y le dijeron que no se preocupara que se quedara ahí. Esa información tampoco la teníamos clara. Lo que yo tenía que hacer era seguir contando la atmósfera, qué es lo que venía haciendo. Perfecto, dice, respondí. En el lugar, a unos 3, 5 metros más o menos, estaban los periodistas esperando la conferencia de prensa. Es la imagen que nosotros vemos que ella está detrás de la conferencia. Por supuesto, está al final. Estamos viendo en pantalla. Sí. Dice, en el intertanto, ella seguía despachando para el canal. Finalmente le avisaron que terminara su transmisión y que se devolviera. No le dijeron el por qué. Solamente le dijeron, termina de despachar y porfa, vuelva al canal. Yo le dije, igual que raro, dije. Pero ok, me voy para allá. Terminé de despachar y saludé a algunos periodistas conocidos, que como llegué despachando, no había saludado. También un grupo de señoras que estaban con globos. Ya estaba por irme cuando escuché mi nombre a lo lejos. Wow. Que fue el nombre, me imagino, del general Claban. Dice, si es que aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende Salazar, que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como Paco, ese periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras ese periodista esté acá, dijo el general Alex Chava. Entonces ahí Estela le pregunta, ¿qué pensó ahí? Desconcierto, diría yo, dice Paulina. Como, ¿qué es esto? Ahí se acercaron todos los periodistas hacia mí, y fue todo muy rápido y fue una cosa de segundos. Entendió que le estaban vetando de la conferencia de prensa. No, dice ella, no entendí eso. Lo único que puedo decir con certeza es que escuché fue mi nombre, pero también entendí que no era por algo positivo. Ahí se me vinieron todos los periodistas de encima. En ese momento cuenta por el Sonopronter, le dijeron que saliera del lugar. En un segundo decidí o me salió instintivo responder. La razón es que si yo siempre interpreto, como lo decíamos el viernes pasado que tuvimos hasta adelante, que ella decía, si yo interpelo a mucha gente que yo le esté reporteando, yo espero que esa gente que yo le pongo el micrófono me responda. Por supuesto. Entonces yo como periodista, si veo un grupo de periodistas que me están haciendo preguntas, yo les voy a responder. Por supuesto. Y eso es lo que hizo en un acto en el segundo. En el segundo. Claro. Entonces dice, tras esto se dirigió al canal, y cuando estaba por llegar, mira aquí, ojo, iba en la van de vuelta al canal, el chofer del auto, de la van, le mostró su celular con la transmisión en vivo donde los conductores leían un comunicado de prensa. Que era el comunicado que estaba leyendo Karen, que decía, Megameya lamenta profundamente, sinceramente los términos que... Blah, blah, blah. Dichos conceptos no representan en absoluto la línea editorial. Me llamó mucho la atención, dice Paulina, que hicieran un comunicado y lo leyeran al aire antes de oír mi versión. Si yo no quisiera... Perdón. Si yo ni siquiera había llegado al canal a dar explicaciones. Además, a través de un medio de comunicación tan importante como es Mega, que es muy relevante, muy masivo. Aquí termino. Se sintió traicionada. Más que traición o no traición, yo diría que hasta el día de hoy no comprendo la lógica de ese comunicado. Claro, porque finalmente... No podemos volver a leer. Lo tenemos por ahí para entender. Porque aquí puede haber, podemos discrepar, si Mega se desmarca de la situación, que para eso no necesitas escuchar su versión. Necesitas solamente ver lo que pasó al aire. Y al aire... No, Mega se desmarca. ¿Ah? Se desmarcó. Lo tengo acá también. Pero ojo, se desmarca o acusa recibo. Dice... No, claro, repito, si en primera instancia, perdón, es decir, si en primera instancia Paulina Allende-Salazar comete ese error y se le dice que ha cometido un error que no lo vuelva a hacer, pero después se le dice que no acuda al punto de prensa que va a ir otra persona del canal a ejecutar ese... Ellos son los primeros en cuartar el derecho en formar. Son los primeros en los que están diciendo sácate de ahí, vete de ahí porque algo ha pasado, lo que fuere. Porque ya no es un error, como le dijeron en primera instancia. Ya es algo más, ya es vete de ahí, vamos a evitar lo que fuere. A ver, este es el primer comunicado que lanza Megas a eso de las 11, 12 del día, ¿no? Este es el que lee Karen Dogenbeiler al aire, de hecho. Dice, Megamedia lamenta profunda y sinceramente los términos en que la periodista Paulina de Allende-Salazar se refirió al carabinero Daniel Palma Yáñez, tercer mártir de la institución en menos de un mes, en el marco de un despacho periodístico durante el programa Mucho Gusto. Dichos conceptos no representan en absoluto la línea editorial de Megamedia y el respeto y admiración profesional que se tiene por carabineros de Chile. Megamedia extiende las disculpas correspondientes a todos los carabineros, a todos los funcionarios de carabineros del país, así como a la familia del cabo primero Daniel Palma Yáñez. Claro, este comunicado no necesita y escuchar tal vez la versión de Paulina porque tú habías visto lo que había, o el error, lo había vivido todo Chile casi en vivo. Sí. Entonces, más allá de que hayas dormido mal, te hayan mandado a última hora, que no tengas información, etcétera, 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 es equivocarte en un concepto que tiene que ver con la definición por parte de una palabra. Claro, ¿en qué contexto ocuparlo? Pero finalmente ahí también hay otro punto, Marito, porque finalmente en parte de la entrevista que la vamos a seguir revisando, Paulina dice, o sea, finalmente lo que queda claro acá por parte de Mega es que si algún trabajador de Mega comete un error al aire, ya saben que es lo que se viene al despido. Entonces no hay ninguna explicación para poder contextualizar qué fue lo que pasó. Pero es que mira la importancia de lo que estamos discutiendo que ya no se hace tanto, pero antiguamente eran las opiniones vertidas por las personas son de exclusiva responsabilidad y no solamente representan el pensamiento de Mega. Claro, mira la importancia. Pero yo pienso que ahí es cosa de leer entre líneas. A ver, me gustó su análisis. ¿Qué lee entre líneas usted? Yo pienso, o sea, es lo que yo especulo porque no soy dueña de la verdad y no sé lo que habrá pasado realmente. Pero si tú lees ese comunicado entre líneas, yo como televidente pienso que hay una llamada telefónica de un alto mando de carabineros a un alto mando del canario. Y te doy el punto, ¿sabes por qué? Porque quizás ahí se entendería que Mega tampoco hace ningún alcance con esto de vetar algún medio o vetar a alguna periodista en particular en este caso de Paulina. No, pero si ellos son los primeros en vetar a Paulina. Antes que el general Chabal hable, ellos llaman a Paulina y le dicen tú no vas a esta conferencia de prensa para otro periodista. Una, la vetaron haciendo eso que dice Mario y dos, la vetaron echándola del canal y dejándola silenciada por todas las pantallas de Mega. Claro, tiene razón Daniel. ¿Qué crees? A un carabinero, alto mando de carabineros se comunicó con alguien importante de Mega y la decisión de exponerte a comunicado, la decisión de que Paulina no fuera a esa conferencia y que se devolviera al canal, son tres decisiones que se toman rápidamente y que me imagino que son respuesta a un llamado de un alto mando de carabineros, lo que yo creo. ¿Cómo calificó Paulina Allende Salazar esta decisión? Lo comenta, lo expresa en esta entrevista en la revista El Sábado. Y está buena esa respuesta, la vamos a dar a la vuelta de este pequeño corte comercial quien debe estar tomando melipaz y balupaz probablemente desde el día 6 de abril donde ocurrieron los hechos, ¿no? El día que ocurrieron los hechos en los cuales Paulina Allende Salazar fue desvinculada de mega. Ahora, ¿cómo ella califica esta decisión? Le dolió, tuvo pena, tuvo rabia, está contenta, uno nunca sabe. Vamos a ver qué dijo. Vamos a ver qué dijo. Dice, ¿cómo que le fue querida la decisión entonces? Creo que fue una decisión no lo suficientemente reflexionada. Está bien que hayan puesto el punto en un error cometido por mí, pero que no pensaran en la relevancia, perdón, de lo que estamos viviendo, no lo sé. Tal vez no lo vieron, tal vez no está internalizado, dice. No solo porque hay un país que está sufriendo por la muerte de un carabinero, no solo porque hay una autoridad que considera que puede decir quién habla y quién no, sino porque hay un nivel de violencia y de crimen organizado que lo que te exige es tener medios de comunicación más responsable, más presente, más valiente, y no una que se puede vetar. Perfecto. ¿Se entiende? Totalmente. En referencia a eso, hoy día en el Dere la Tercera fue publicado una carta donde ya firmaron 750 periodistas. Qué buen punto, Adriana Barrientos, llegaste muy clever. Mira, te voy a leer algunos de los periodistas que probablemente nosotros y las personas que están en la casa conocen. Carolina Gualapola, Santiago Pablo, Mirna Chidler, Paula Escobar Chavarría, Bernardo de la Maza, Alejandro Matus, Mónica González y Rafael Cavadas. Ellos ya le dieron un apoyo, el respaldo como colegio periodista. Claro, es importante lo que dices tú porque aquí se está en el fondo vetando el derecho que tenemos todos los chilenos a informarnos, ¿no? Y esto generalmente se hace a través de los periodistas. Pero también hubo muchas reacciones en el Consejo Nacional de Televisión donde este error por parte de Paulina fue súper denunciado y yo creo que también fue una de las cosas que a Mega lo llevó a tomar esta decisión que a mí me va a ver también es apresurada, que a mí me va a ver es poco reflexiva y que a mí me va a ver también en un país en donde se están viviendo momentos especiales, ¿no? Porque estamos frente a un fenómeno de violencia desatado y tal vez no vivido anteriormente por lo menos yo a mis 40 años de que efectivamente sí es importante ¿40, Marito? ¿44, no? Marito, oye, ¿qué programa diciendo que tenía 43? 38, 38. 30 mil, 38. No, pero en el fondo también la importancia de que hayan periodistas valientes, de que hayan periodistas que de alguna manera sí objetivos y que sean capaces de informar a la ciudadanía de lo que está sucediendo. Sí, mira, y cortito, también se refiere a estas denuncias del Consejo, de la gente del Consejo Nacional de Televisión. Dice, el Consejo Nacional de Televisión aún no dirime su posición frente a las denuncias. Si se acogen o no se acogen, si son relevantes o no, no somos nosotros ni es un canal de televisión el que debe emitir un juicio. Aún no pasa nada con la televisión. Están ahí, no sabemos si va a hacer algo el Consejo Nacional de Televisión contra Meiga o contra Paulina, están ahí nomás. Y puede haber mil más, pero el Consejo va a depender. El canal tiene que presentar antecedentes, luego el Consejo falla, después el canal tiene derecho a descargo, entonces es un proceso muy largo. Puede demorarse un año. Que haya mil o dos mil o tres mil denuncias, ya sí, ok, pero no significa nada hasta que el Consejo... No, si es un indicador, por favor. O sea, sí, la gente que está molesta, odio. Porque es un ejercicio espontáneo por parte del televidente. Sí, que es lo que pasó con Viñuela. Sí. Recordad que justo, o sea, ellos nunca fueron conscientes mientras estaba el programa al aire de lo que iba a repercutir y cuando empezaron a llegar las demandas por parte del público, cuando empezaron a subir los tweets, cuando empezó a través de Instagram también, ahí es cuando empezaron a notar el alcance que había supuesto esta acción, que en otro momento a lo mejor hubiese sido una apachotada sin más. Y además es la única instancia que tiene el público para reclamar frente a un contenido de televisión que le moleste, digamos. Y finalmente, lo que haga el general Chabán a través de una conferencia de prensa o la decisión que tome Mega de echar a Paulina Allende Salazar tal vez no resta ni le suma más carga a un error evidente que cometió Paulina Allende Salazar. Si en el contexto que estábamos el día que se estaba viendo el tercer carabinero en menos de un mes ella iba a la comisaría donde probablemente habían familiares, compañeros de trabajo, autoridades superiores de este mismo mártir y comete el error. Entonces, ¿me explicó? Sí, te entiendo perfectamente pero yo siento que como lo veo yo, yo siento que es más grave lo que hizo el general Chabán al error que comete Paulina. Porque ella se disculpa en el segundo uno. Yo creo que igual de grave. Y metar a algún medio de comunicación o en este caso a una periodista que es como Paulina Allende creo que no corresponde a esta altura sabiendo desde hace cuatro o cinco años atrás que eso no es legal. Y este caballero chaval lo sabía. Lo sabía perfectamente y aún así lo hace. En la tercera del domingo ya estuve buscando ah, bueno, siempre el dato me carezco, ah. Y, amigo, yo por ejemplo yo no sé si filmó Sergito Roja, Luchito Lágrima, pero la verdad es que no aparece ningún periodista desfarando la mencionada de la tercera y no me cabe la menor duda, amigo, que alguno se va a caer filmado. Hay que recordar que todos los compañeros periodistas de Paulina Allende Salazar que estaban in situ ninguno dejó el puesto de prensa ni ninguno dejó de enfocar ni de retransmitir lo que estaba diciendo el general de Carabineros. Pero Simón Olivero sí dio unas palabras al aire y la acompañó y dio unas palabras al aire también. Pero se trabajaron juntos durante mucho tiempo. Y en el caso de lo que le sucede a Karen que tiene que leer este comunicado en vivo que ellos no transmiten la información porque no estaba Paulina ni estaba el otro periodista en teoría y que tiene que leer esto por parte de Mega a lo mejor la ponen también en una posición o sea yo estoy con Paulina es cosa de ver la cara de la Karen la cara de la Karen de hecho el chiquillo Gonzalo estaba como más hacia un lado Gonzalo siempre se salva de esas cuestiones siempre se corrió siempre se corrió siempre fue Karen la que agarró y tal ojo otra cosa es lo que pueda pensar o a lo mejor decir en algún momento José Antonio Neme que para este tipo de cosas no tiene filtro o no lo ha tenido hasta hoy está con orden de arresto José Antonio Neme no va a poder hacer nazi porque llegando a Chile le lo meten preso porque cuando le he hecho hoy día el diario amigo sí está con orden de arresto Diana Boloco y Roberto Sá y se presentaron a declarar por el caso de Cati Barriga Cati Barriga la va a mandar precios a su amiga así que vamos a tener que ir juntando que no sé cómo irá eso pero por lo que yo tengo entendido es que si no recibes la notificación obviamente no te puedes presentar algo que no sabes que tienes que presentar a ver aportéme igual te ponen la orden de detención lo que tiene que hacer es presentarse voluntariamente al tribunal y decir yo si esto no sé qué hagamos una votación aquí tiene un punto Adriana hagamos una votación ¿cuántos de ustedes creen que lo van a tomar detenido poniendo un pie en el país frente a todas las cámaras de todo Chile? yo creo que sí porque si tienes orden de arresto es precisamente policía de investigaciones o inmigración que inmediatamente tiene que tomar cartas en el asunto y no puede permitir que un ciudadano con orden de arresto entre al país y se desenvuelva libremente si no estáis viendo tenés que irte por el otro lado de los medios no puede no tiene que tomar el policía yo creo que no pero cuando estoy yo creo que él le puede dar derecho pleno a un abogado y el abogado se presenta su nombre al tribunal y dice esta persona tiene toda la intención de presentarse pero hubo un error en la notificación bla bla claro Paulina sigue hablando ah mira aquí está Víctor se adelantó ah ahí está dice decretan orden de arresto contra Boloco Neme y Roberto Sá en medio de querella de Cati y Barriga esto fue a las 20 para las 4 horas del día de hoy precioso precioso ¿dónde estará Diana ahora? yo intenté escribir a dos de los que salen en la foto y a mí no me respondió nadie ojo que porque están muy ocupados están grabando lo que fuere perdón ojo que en el momento que debían comparecer ante la justicia estaban al aire estaban trabajando también no sé si es un motivo para justificarse pero inmediatamente lo que le corresponde por el protocolo a la corte es precisamente dejarlos con orden de arresto y ninguno usted me respondió ya levante la mano quien cree que debe ser preso en cámara yo creo yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que si dices que no no pues yo lo sé me refiero al mono de carabineros llevándolo detenido yo si creo que van a jugar yo si creo que van a jugar yo si creo que van a jugar quizá cuando Neme vuelva a la pantalla pero no ha vuelto ¿cierto? no no yo creo que cuando vuelva si van a jugar claro porque igual da para hacer imagínate el morbo por Katy Barriba José Antonio Neme es tomado detenido y así acompañado por un carabinero a cada lado ingresando al furgón y esto transmitido en vivo precioso 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 mono y se vienen cositas va a decir el mono imagínate pero se acuerdan que José Antonio Neme cuando se fue de Mega y estaba en la red y despotricó mucho contra Mega incluso dijo que él había tenido un problema con un alto mando de carabinero que por eso lo habían también como retado Mega ¿se acuerdan que él habló en su época entonces yo creo que él tiene harto que decir con respecto a eso debería pegar su telefonazo nomás no te voy a hablar por decirlo pero dijo el enlace de la calle Salón me encanta o sea tú crees que en esta pasada de acuerdo a lo que pasó con Paulina que él no estaba en pantalla ¿no? y también un poco con respecto a esto que tiene que ver con Katy Barriga y todo y de lo que puede hacer un alto mando que es en definitiva creo que relató que él había hecho una pregunta que no le había gustado un carabinero no me acuerdo bien cómo fue el relato que hizo en el live cuando hacía el live con la Katy Salón y Rodrigo Herrera ahí fue que relató que había tenido un inconveniente con un carabinero en pantalla cuando él pertenecía al departamento de prensa de Mega entonces yo creo que él tiene algo que o no sé ahora que está de vuelta en Mega no sé el mismo carabinero lo va a ir a buscar caballero ¡ay! me muero me muero esa imagen terror Paulina Allende Salazar habló de la decisión de su jefe y hizo un análisis de cómo evaluaba su despido así es vamos a ver inmediatamente qué le respondió a la revista Alzado hasta la cabeza la periodista que la entrevistó dice ¿cómo evaluó su despido? mi despido fue apresurado e irreflexivo dice Paulina una empresa privada puede hacer lo que quiera solo ir de decidir pero más allá de eso me parece una mala señal para el ejercicio de la democracia una mala señal para el periodismo para la imagen de un medio de comunicación que su gente sienta que si cometen un error porque esa es la causal que ellos han esgrimido los van a despedir y es lo que te decía de Nante o sea claro uno comete algún error y tú tenías el miedo ah ya acá alguien me van a despedir pero por qué te despiden generalmente de una empresa por qué te despiden generalmente de una empresa privada la primera respuesta es como necesidad de la empresa pero nunca te van a decir porque hiciste esto es todo otro entiendo pero acá es algo gráfico lo típico que te dice es como que no van a no van a seguir tu contrato como que no te van a renovar renovar el contrato y más explicaciones no te dan en verdad no la explicación fue esa la explicación fue el error que cometió ella aquí el problema lo que me da miedo es ese tema del veto a la prensa más que el tema del despido de Mega estar vetando medios es una práctica yo creo que eso es lo preocupante más allá de que ella cometió un error pero hay que aclarar que vetaron a una periodista no al medio general Chabal no dijo mientras hay un micrófono de Mega no vamos a hablar dijo mientras esté Paulina Allende Salazar no vamos a hablar entonces también hay que tener cuidado con la información más allá que si no si está claro estemos de acuerdo o no y pueden haberla vetado como persona también claro es que por eso os digo mi teoría desde el día uno es que de verdad o sea la sensación siempre que da es vale yo entiendo que el error de Paulina Allende Salazar es un error es un lapsus que no debieras cometer pero que puede ocurrir lamentablemente puede ser un periodista con todos los Pulitzer del mundo y cometes el error y lo cometes y es irreparable y ya está el haber pedido o el haber ofertado disculpas ipso facto porque fue segundo y medio ya dice bastante del asunto pero aún así si ves que transciende porque llegan amonestaciones o llegan a un momento dado gente que escribe que denuncia que tal al consejo al canal o lo que fuere yo creo que ellos se pusieron el parche antes de la herida muchísimo antes y que ahí tuvo que haber una llamada o un disgusto algo disconforme por parte de carabineros es mi humilde opinión y esto Marito contra el actuar de Paulina también le preguntan en la revista el sábado dice el general Chabán ya había tenido ante una situación parecida al 2017 lo que hablábamos recién con un periodista al que también expulsó de una conferencia de prensa el caso fue llevado a la corte suprema y el periodista lo ganó lo hablamos la semana pasada que fue el que puso el recurso ahora para Paulina mira lo que responde Paulina si no se lo da una dice yo no creo que haya sido algo fríamente planificado por parte del general Chabán dice si lo fue bueno ahí hay un error mayúsculo dice ella porque insisto en un país donde el crimen organizado avanza y la corrupción existe que las instituciones consideren normal o que no sepan que no se debe vetar a la prensa es una gravedad mayúscula lo que debería haber lo que debería haberle dicho el general a mí o a cualquier otro periodista es esas palabras no se usan y el periodista le podría haber contestado sí perdón señor por supuesto pero jamás vetan a la prensa por supuesto y es lo que yo decía la semana pasada quizás él estaba muy caliente estaba con mucha rabia con mucho dolor que es súper comprensible pero aún así piensa las cosas dos veces porque ella en ese minuto dejó de ser Paulina de Allende en ese minuto ella estaba en su labor periodística porque ella estaba con micrófono en mano estaba con una cámara de televisión estaba ejerciendo su profesión de periodista entonces sumamente complicado que en el ejercicio de la profesión sea vetado sumamente claro uy que estoy hablando cuico ¿con quién te juntaste cuando estás enferma? que le cambió el switch y la colmea la temperatura le cambió todo y antes esto hacía como y ahora ay amigo hasta la diólogo así ahora estoy lo debo aproveché es que le han sentado y lo preguntó oye hay más declaraciones de la entrevista el sábado que Paulina de Allende le dio a Estela Cabezas pero sé que están listas ¿no? Víctor a ver vamos a ver dice todo lo que sucedió da para que la gente piense que la despidieron porque el general Chabán la vetó en una conferencia de prensa y es lo que todo el mundo entiende o sea gatilló gatilló decisiones claro a mí no me cabe duda de que el general Chabán en este minuto estaba en ese minuto dice estaba con un nivel de dolor probablemente indescriptible que es lo que también nosotros hemos hablado acá pero el general no supo distinguir un error y una disculpa que también es cierto no supo leer la responsabilidad dice Paulina porque los carabineros también tienen responsabilidad de hacer que se cumpla la ley pero el derecho a informar es un derecho fundamental yo creo que Paulina la tiene muy clara yo creo que Paulina es de esas periodistas que no se les va una y que tiene la respuesta pero absolutamente para todo Paulina es más periodista que mujer te pensó y se dijo Paulina es más periodista que mujer no yo veo a Paulina y en día de verdad como que no se me ocurre otro rol por ejemplo no la veo como una animadora no la veo como una celebridad yo la veo y me pasa todo lo mismo que con Rafael Cavada y con Consuelo Saavedra claro como con quien con Consuelo Saavedra lo mismo Consuelo Saavedra está otro nivel ella yo igual la veo como PDI a ella es más periodista que persona uno la ve a ella y es como un cartón con piernas y Consuelo Saavedra de otro mundo Consuelo Saavedra lo mismo igual pero Consuelo Saavedra no hubiese cometido ese rol porque ella es aún más periodista que persona ella es perfecta